Vamos a la rutina del programa, terminó el momento de la anécdota de la niña de 5. Gracias, Janina. ¿De 5? Sí, porque llaman la atención, se meten con los hijos del otro, que le llegás a decir algo de ella y se brota el juicio. Ay, nena, si tu hija sale al aire, tiene que tolerar que sale al aire. Sí, dijiste que me ocupe de mis hijos. El que sale al aire es Gonzalo, que cuando dio a conocer... El que sale... ¡Hitler, Hitler, Hitler! Vos cuídate. Yo me cuido mucho. Vos cuídate de lo que decís porque puede ser un insulto grave porque no sabés mi familia de dónde viene. Sí, yo no hablo de tu familia, ni lo conozco. Y puede ser, Hitler, una figura que te recomiendo, no traigas a la televisión y menos te rías. Haceme un juicio por 100 mil dólares. Vos sos de los que te reís y decís que el holocausto no existió. ¿Qué dice esta mujer? ¿De qué habla? ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? Estás ofendiendo a toda una colectividad con lo que decís. Dale, por favor. Y a mí particularmente. Sácame de acá, por favor. ¿Por qué, Graciela? ¿Por qué te estoy ofendiendo? Porque vos no sabés nada del otro. Y no sabés, Hitler, en mi familia... ¿De qué estás hablando de Hitler? ¿Por qué le dijiste Hitler? ¿Por qué no deja hablar y pone la manito así y es esto? Te lo dije por dictadora, porque me parece un cerdo, Hitler. Bueno, te voy a pedir... Preguntale cuando lo defendí, cuando ataque a Esmeralda Mita. Está bien, Graciela, no se puede hablar de nada. A mí no me importa lo que hiciste. Dale, volvamos, Ángel, vos sos insoportable. A mí no me decís Hitler nunca más en tu vida. Y vos no te metés con mis hijos. Yo digo lo que se me canta. Yo no me meto. Lo que se me canta, no me conocés. No, pero lo dijo tu hija, que la mandás al aire, que sos insoportable. Yo sí, a tu hija, no a vos. No, dijiste, ocúpate de tu casa y de tus hijos. No citaste a mi hija. Como dijo tu hija. Tu hija lo dijo, que sos insoportable, que le mandás... Ah, pero son chistes de familia, tengo tan buen vínculo que me lo banco. Estaba sucia, me muero. Ah, y vos viste, hay cosas peores, te digo. Lo decís vos al aire. Hay cosas peores, ser corrupto, chorro, asesino. Vos lo decís al aire. Yo no me meto con nada que vos no decís al aire. Porque yo soy profesional y vos no. Punto. Punto. Traeme el título de ingeniería. Yo soy Alfano y vos sos la señora de Diego La Torre. Sí, orgullosa. Por lo menos soy señora de alguien. Y tenés que traer a alguien para hacer rating. Yo me traigo a mí a mi trayectoria. Soy la señora de un genio, de un grueso. Tengo una familia hermosa, un marido que amo y admiro, y dos hijos preciosos. Y no vivo sola, enmarañada. Dale, vamos. Bueno. Volvamos a otro. Volvemos.